Lucha por tu querer Que me quitas, que me robas y que me matas Tal vez algún ladrón, algún parzante Maldase lo que yo sabía enseñarte Tal vez algún señor de mucha plata Le ponga precio a nuestro amor Como si nada Como si nada Alguna tarde, alguna noche De escapada A este amor que tantas veces te entregaba Ya no olvidaré otra piel Mira si como si nada Como si no importara nada Como si nada Como si nada Me has arrancado el corazón Con toda tu alma Me lastimaste Te has probado Mi esperanza Mis ilusiones Me has dormido Como si nada Y ahora Como si nada Como si no importara nada Lucha por tu querer Lucha por tu querer Te di todita mi vida No se que voy a hacer Sin tu caricia estoy perdido Ya voy a dar Como me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Hoy Hoy que me quitas tu cariño Y me arrancaste este amor Es el pago que me das Como si no importara nada 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 Yo que te enseñe de la vida Todo lo bueno y lo malo Ahora solo me has dejado Adolorido y amargado Ahora Como me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Como si no importara nada Y vuelve otra vez Como azor Tío maldito Ay Tío maldito Ay Tío maldito Ya voy a dar Como me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Y que excusa puedes darme Si fallasces este amor Y mataste la esperanza Yo había en mi pobre corazón Ya voy a dar Como me quitas este amor Como si nada O si nada O si no importara nada ¡Victor Xeca! ¡Victor Xeca! Gracias.